¡No he cojado ni Doxter! ¡Ay! Minita vertical Minita de caballo de Skyrim Ah, ya está, eso era la cinemática Eso era la cinemática Bueno, misión 15, derribando puertas Controla la torre y controlarás tu destino Devil May Cry Uy, no me acuerdo de nada, ¿eh? Mierda Oye, que no he hecho nada, ¿eh? El mundo ¿Te imaginas? ¿Es el mundo? What the fuck No sé dónde está, no sé dónde estoy No sé qué alma tengo Ah, aquí hay dos Son dos mini mundos Que, que, que me mata la puerta Hostia, es gente que, 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 que estoy dormida, ¿eh? Gracias A mí esos bichos no me gustan, ¿eh? Yo no quiero verlos más, ¿eh? Odio la puta No, no hace falta Ascenso de Ray Demonian Ya tiene escalera esto Parece que el interruptor de un ascensor No hace falta algo Siempre falta algo, ¿eh? Quiero probar las ni gente ¿Qué pasa? Que no sabía que esto iba a empezar tan intensamente Mira, pone hueco ahí en la pared Si yo hubiera sabido mejor, me hubiera puesto la ni la rudra ¿Eso es un puto ojo? Capcom Al lado se oye un fuerte chasquido Como un engranaje poniéndose en marcha Eso es un puto ojo A mí no me jodas Yo no me quiero pelear ¡Ah, no! Anda, mira No, esta es la ballena voladora Que matamos Entiendo que no entiendo ¿Qué coño he hecho? ¡Ah! ¿Eso es nuevo? ¿O estaba de antes? Parece que el edificio ante él está girando ¡Hostia! Yo sabéis que soy muy torpe con esas cosas, ¿eh? ¡Ah! Pues F, F Sí, sí La ballena voladora ¡Hostia! ¡No! Estos bichos, no Estos bichos me dan mucho asco, tío Bueno, a ver Esto va muy despacito, ¿eh? ¡Hostia, que hay otro! ¡No! Gente Es el principio del stream Vengo del Skyrim Y no tomo café Perdona Pero no he estado en la línea Y no me tomo café, ¿vale? Así que bear with me Porque Porque estoy un poquillo yo un pan ahí ya, ¿eh? Fragmento del alcohol Una misteriosa piedra Que sirve como fuente de energía Solo es un trozo F Y ahora tengo que volverme yo Igual Tengo que volver por la puerta Esa Del principio Y mover Y pegar Y no sé cuánto Que ansiedad Pues el Crash Bandico Cuando tenía yo 6 años Aquí no hay nada Creo que he metido la pata yo Al darle a la puerta Sendero circula ¿Qué coño es esto? Es que yo no sé aquí cómo voy a pasar yo Y la cámara es un poquito derpy ¿Por qué no puedo saltar? Porque me he cambiado la red yo sin querer Es que me da miedo Es que me da miedo matarlo Y comerme la máquina Oye Oye, oye ¿Y la puerta? Otro fragmento de Oriolcom Tiene pinta de que es un tren Capcom Vale Creo que ya sé dónde me he perdido Hijo de p... Vale Vaya novio te has echado, ¿eh? ¿El Dante? El Dante no es mi novio El Dante no es mi novio Más quisiera al Dante Dime que ya, por favor Oh Qué... Asco de mis hijos ¿En serio? Ya tengo... Oye ¿Qué es eso? Ahora Se dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es que si el mapa si el mapa ayudase pero no hay uno en el 1 tú veías la bolita está dorada dios te oiga, bueno dios, no el lanish si tu gastas en la vida real no sería la peor la peor no hace falta que grites no se muere, no se muere esto ha sido el nivel entero 26 minutos para conseguir 3 mierdecitas y no tardar una función